de la comisión, no la dijo cuando él estaba presidiendo las negociaciones y lo dijo y lo dice ahora ¿no le parece a usted que ahí haya un problema? ¿por qué mientras él negociaba y se avanzaba en iniciativa él no reveló esa información? a ver, es decir, yo pienso que hay que tener una línea de consecuencia ¿por qué es ahora donde aparece de la nada una revela a la opinión pública que existen intereses petroleros? a ver, entonces es como si yo digo aquí tengo una mina pero hemos decidido que no vamos a explotar una mina de oro ¿no? y decir, pero hay las empresas de explotación de oro que tienen interés en la mina ¿no le parece a usted que es de perogruño? ¿pero no serán estos los principales obstáculos que tendrá que vencer las que tendrán que vencer las nuevas comisiones en esta negociación antes que al denominado ecologismo infantil? yo pienso que a lo que tenemos que vencer es a las miradas a las miradas convencionales a las miradas que quieren mantener el status quo a las miradas que están privilegiando la politización de este tema para poder tener una plataforma política las miradas que están viendo en el ITT y en la posibilidad de éxito del ITT algo que, por ejemplo, daría réditos gigantescos a la legitimidad del gobierno nacional yo pienso que sí y me parece realmente que no están revelando nada diciendo que las empresas que viven del petróleo les interese el EASUNI porque ahí hay petróleo o sea, eso me parece realmente una lógica que es bastante elemental ahora, ministra que no, digamos, no adiciona no aporta absolutamente nada en el debate ahora, ¿cómo contrarrestar esto? justamente estas miradas negativas frente a un proceso que yo entiendo el país lo ha aceptado creo yo el Ecuador lo ha aceptado cree que es lo más conveniente si bien parece ser que no se ha socializado mucho el proyecto pero la gente tiene conciencia de la importancia de mantener ese petróleo bajo tierra bajo esa perspectiva ¿la posibilidad de someter a una consulta popular el tema no se ha descartado? bueno, el presidente ha dicho en la cadena del día sábado que se hace una consulta popular sobre este tema sobre la explotación minera sobre, por ejemplo, la idea de tener el quichua como idioma oficial hay varios temas sobre los cuales se podría hacer una consulta popular esa decisión yo pienso que está en la Asamblea Nacional en el pueblo ecuatoriano yo no sé cuánto podría aportar a la iniciativa en este momento además porque obliga la constitución obliga a una consulta popular en el caso de que se quiera bueno, eso ya es un escenario distinto ahorita, ¿cuál es el escenario? yo creo que es bien importante que la gente tenga esto muy claro ¿cuál es el escenario? el escenario es que existe la decisión y la voluntad política del gobierno nacional del presidente de la república de avanzar de manera firme y sostenida en la iniciativa y a su ITT ¿en este relanzamiento comenzamos desde cero, ministra? ¿o ya hay avances? no, no, yo en eso yo realmente no comparto esas posiciones de que después de mí el diluvio es decir, de que todo claro, de que aquí vamos a reconstruir mire, yo estaba a cargo de la iniciativa cuando fui canciller en el año 2007 cuando el presidente hizo el lanzamiento internacional de la iniciativa en la asamblea general de la ONU en el 2007 entonces no es que estamos empezando de cero ha habido todo un proceso primero de afinamiento y de sofisticación de la propuesta tanto en su componente económico cuanto en su componente técnico yo fui como partícipe de la primera presentación que se le hizo al presidente de esta iniciativa en nuestro, me parece que fue el segundo o tercer gabinete en el Puyo en la ciudad del Puyo en el 2007 en ese equipo estaba Carlos Larrea que ha sido uno de los grandes pensadores de la iniciativa Yasuni ITT y usted verá que él que es uno de los grandes arquitectos él no ha aparecido en primeras planas de los periódicos no ha dicho, yo soy dueño yo creé, fue mi idea no, pero él en un trabajo silencioso profesional y comprometido con el país ha estado trabajando silenciosamente en afinar la propuesta técnica de igual manera se ha sofisticado mucho el mecanismo financiero yo pienso que ahí ha trabajado otro equipo de gente aquí ha habido pero yo creo que no estoy exagerando si digo una centena de hombres y mujeres del Ecuador y también del exterior que han venido participando actuando, aportando para afinar entonces aquí hay que capitalizar lo que hemos avanzado por supuesto hay que capitalizar y hay que corregir ciertos problemas que obviamente tiene sobre todo el mecanismo financiero volviendo al tema o más bien acentuando el tema del mecanismo financiero ya se hablaba de que existía una propuesta yo tengo aquí algunos datos Alemania es el único que ha ofrecido 50 millones de dólares anuales durante 13 años estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares para la iniciativa ¿esto es algo ya concreto? sí, mire ahí también yo pienso que hay que decir las cosas como son hay varios países que han manifestado su interés el país que más digamos está absolutamente comprometido yo estoy segura que continúa estándolo es Alemania ellos ya hicieron una propuesta de monto una propuesta muy concreta y había que no es que la plata ya esté en alguna cuenta guardada entonces yo pienso que hay que informar bien a la opinión pública es una propuesta es una propuesta entonces hay personas que están diciendo a la opinión pública es que ya tenemos 1500 millones no, no no tenemos tenemos ofrecimientos ofrecimientos de varios países en este momento en concreto no tenemos nada no, la verdad hay que decir lo que es tenemos países que están altamente comprometidos y que están además me parece a la espera de este mecanismo financiero de este mecanismo que va a permitir este recetar alojar la inversión que hagan ciertos países pero es algo de un fideicomiso mucho se ha hablado del fideicomiso manejado por el PNUD ¿en qué quedó eso? eso está intacto lo que sí es que no se mire por ejemplo en el texto el fideicomiso dice proteger 100.000 kilómetros cuadrados de territorio si nosotros somos serios y responsables decimos ¿de dónde salen esos 100.000 kilómetros? ¿de dónde está esa información? eso le ha preocupado mucho al presidente porque dice ¿cómo nos vamos a comprometer a algo que después no vamos a poder cumplir? ¿y quién hizo ese pedido? ¿quién introdujo esa información? eso es complicado de conocer lo que sí le puedo decir los fondos tienen que ir prioritariamente a mantener nuestro sistema nacional de áreas protegidas y a las zonas de bosque por ejemplo a toda esa área de bosque que no está protegido pero que está por ejemplo en manos de los campesinos de los pueblos indígenas que están siendo beneficiarios de nuestra iniciativa socio bosque para prevenir la deforestación eso sí 19% del territorio nacional 44 áreas protegidas eso sí un poco más de 50.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro sistema por supuesto pero hay que ser serios en las cosas si nos comprometemos a hacer una cosa hay que cumplir entonces ¿cómo vamos a permitir que diga ahí 100.000 kilómetros cuadrados el inconveniente mayor no está en que los países en este caso oferentes los países donantes contribuyentes como se lo quiera llamar de alguna manera condicionen el uso o el destino de ese dinero en absoluto en absoluto en eso los donantes no han condicionado el uso y básicamente lo que se ha hecho y se ha hecho con la anuencia de todas las partes involucradas es ¿cuáles son las prioridades de inversión del fondo? las prioridades de inversión de este fondo fiduciario están establecidas por el plan nacional de desarrollo y ahí no hay donde perderse y además de ese integralmente es un plan verde por ejemplo si hablamos de la inversión en energías no renovables son la inversión que tiene que hacer un estado para temas de transición energética son enormes entonces ¿de dónde? del fondo y asumir el T que eso es obviamente absolutamente beneficioso para todas las partes el mantenimiento y la administración de nuestro sistema nacional de áreas protegidas ¿quién puede estar en contra de eso? el tercer rubro ¿no? el combate a la pobreza el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones amazónicas a la Amazonía se le ha tratado históricamente como una colonia interna nosotros desde que inició este gobierno hemos estado en una actitud franca y decidida de descolonizar la Amazonía cuando estamos trabajando en eso para eso se va a utilizar la plata yo creo que no hay que ser mago para saber que esas son las prioridades vamos a hacer una pausa recordemos que por lo menos en teoría al no explotar el ITT 846 millones de barriles de crudo caerían bajo tierra y esto evitaría una emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbón eso es lo que dicen los expertos en el siguiente bloque vamos a hablar con María Fernández Pinoza sobre su labor en el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural ya volvemos no se vayan ya regresamos con Perfiles un espacio de opinión continuamos con Perfiles un espacio de opinión bien servidientes estamos de Perfiles con María Fernández Pinoza Ministra Coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural a propósito de los bienes culturales la emergencia patrimonial ¿cuánto le ha servido al país Ministra? gracias por bueno yo diría que le ha servido al país yo pensaría que es un eufemismo yo creo que eso ha sido un